¿Qué es el sistema de dispensación de medicamentos? Es mucho más que un sistema de dispensación de medicamentos. Es un sistema donde se dispensan legalmente los medicamentos, pero también donde se ayuda al paciente y a sus familiares a manejar correctamente los medicamentos. Si los 45 millones de españoles nos fuésemos directamente al hospital, se aturaría por los hospitales. El sistema tiene que funcionar de forma integrada y de forma gradual. Y ahí está el farmacéutico. Cuando a los ciudadanos se les pregunta, ¿usted en quién confía? ¿Con quién se siente más cómodo? En general, el ciudadano se siente más cómodo con aquel profesional sanitario que le dedica tiempo. Cuando voy a la farmacia, oigo los consejos que el farmacéutico, que la farmacéutica le da a ese jubilado que está allí comprándose unos medicamentos que muchas veces no sabe exactamente qué es y que el farmacéutico le está explicando cómo se los tiene que tomar, que se le ha olvidado comprar otra cajita, que esto funcione así. Eso no tiene precio. Es un valor cuestionable. Me ha tocado vivir en muchas ciudades. Me toca viajar mucho. Y entonces lo que sí que tengo es una visión de las oficinas de farmacia en España y de las oficinas de farmacia que no existen como tales en otros países. En el Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Suecia. Si me dan a elegir, yo elijo la española. En Estados Unidos o en Inglaterra lo que tenemos es en la esquina de un supermercado tenemos ahí un sitio donde te venden medicamentos. Pero además quien te está atendiendo para nada es un experto en medicamentos. Y aquí quien te está atendiendo es una persona que ha estudiado una carrera dura, de nivel alto, de nivel superior, de cinco años, donde han estudiado no solamente química y bioquímica y galénica, sino han estudiado también fisiopatología y tiene una visión del buen uso del medicamento. Del alto nivel de formación soy consciente no solamente porque soy catedrático de universidad, he dado clases en farmacia también, sino porque normalmente en mi equipo de investigación siempre tengo farmacéuticos. Así que sé cuál es su nivel formativo.